We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry... La gente me ve y piensa que yo estoy loca, pero si es... Estamos en época navideña chicos y yo no me podía quedar esta navidad... Me pica la nariz, me da alergia el viento. Yo no me podía quedar esta navidad sin preguntarles a ustedes ¿Qué prefieren? ¿Pan con pollo o pavo? ¿Y cuánto se comen y cómo prefieren el pan? ¿Si con la pieza es sota de pollo o con el poquito es menos sado? Así que vamos a preguntarles chicos. ¿Pan con pollo o pavo? Ninguna de las dos. ¿Qué te gusta comer en navidad? Carne en distintas formas, pero por lo general tacos o cosas así. ¿Pollo o pavo? Yo panes con pollo, prefiero. ¿Cuántos te come? Yo dos. Yo me como tres. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Son buenos, no busco, está bien. ¿Qué prefieren? ¿Pan con pollo o pavo? Pan con pollo definitivamente. ¿Cuántos te come? Unos tres, depende. ¿Depende cómo anda el hambre? Sí, la verdad. ¿Que va de casa en casa para que le den comida o te quedas en la tuya y comes lo que hagan en la tuya? No, a veces sí me voy a meter a otra casa para ver qué hay. ¡Sí! ¿Pan con pollo o pavo? Pan con pollo. Dos, depende del hambre. De casa en casa porque como mi familia vive en la misma colonia. Maravillosa jugada. ¿Tu amigo pan con pollo o pavo? Con pollo. ¿Cuántos te come? Cuatro. Golosa. Lo que pasa es que yo me aguanto todo el día sin comer para comer bien en la noche. ¿A qué noche que es triquis? En conclusión y en resumen de este abro debate, depende. Depende de cómo anda uno de hambre y depende de cómo hay un ave todo el día. Porque mire, yo si tengo bastante hambre, yo me como hasta cuatro panes con pollo. ¡Diam! Sí, me como hasta cuatro panes con pollo y voy de casa en casa. Empiezo en la mía, después voy donde mi tía Concha, después donde mi tía Gloria y en cada casa me dan algo diferente. Disculpen, ella no es así. Ahora verás, niña m***a. El pan con pollo con su respectivo café. Obvio que sí, obvio que sí. Pero cuéntenme ustedes una de nuestras redes de WhatsApp, ¿qué prefiere? ¿Pan con pollo o pavo? Como nos lo mencionó un amigo por ahí, Harold, él come carnita asada. ¿Qué prefiere usted? ¿Taquitos, carnita asada, pavo, pan con pollo? ¿Qué es lo que usted come en esas fechas navideñas? Y vámonos porque la Giselle y la Dani me tienen que decir, ellas que prefieren, ¿pan con pollo o pavo?